A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Aquí estamos, amigas y amigos, como siempre, para responder a todas las inquietudes sobre el sexo. Sobre el sexo y sobre las mañas que algunos emplean para alcanzarlo. Te quiero, Gracielita. Ay, yo también te quiero, Raúl. Ven, acércate. No, déjame, no me toques así. Pero, ¿por qué no? Mira, boba, conozco un motelito por aquí. ¿Estás loco? Sí, loco de amor por ti. No, es demasiado pronto, Raúl. Solo hemos salido dos veces. Pero es que me gustas de verdad. Ay, tú también me gustas, pero... ¿Pero qué? Tengo miedo. Lo que pasa es que no me quieres. Está bien, me he comportado como un tonto contigo. No, yo sí te quiero. Olvidemos esto, Graciela. Ya me han hecho daño antes. Mejor me voy. No, Raúl, espera. Yo te quiero, Raúl, pero... No, 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 Graciela, no. Si me quisieras, me lo demostrarías. Ya se imaginan el final, ¿verdad? Raúl, aquella misma noche, el chico aplicó una táctica que se llama chantaje emocional. ¡Aló! Ay, doctora. Ese es un truco viejo que la mayoría de hombres emplean. Si me quieres, acuéstate conmigo. Y nosotras, de tontas, picamos el anzuelo. Así es. Chantaje emocional. Él se hace la víctima. Ella se siente culpable. Él se hace el triste. Y ella, para no perderlo, acaba complaciendo. ¿Tenemos más llamadas? ¡Aló! ¡Aló, doctora! Yo quería decir que las mujeres son libres para aceptar o no aceptar. Eso es problema de ellas, si creen en nuestras palabritas. Tú debes llamarte Raúl, ¿verdad? Pero así no es la cosa, muchacho. Porque el amor no es una emboscada ni una trampa. El amor es juego limpio. ¿Aló? Yo pienso, doctora, que no hay que confundir relación sexual con amor. Vaya. Por fin estamos de acuerdo, amigo mío. Usted no ha escuchado esa canción de los terrícolas. Este mi tiempo, pero fallaste. No consigues lo que gustas. No consigues lo que gustas. No te niego que me gustas. Pero no te quiero. Usted tiene toda la razón, mi amigo. Bueno, en esta canción, la chantajista parece que fue ella, pero eso da igual. Sea él o sea ella, las relaciones sexuales no pueden ser fruto de la presión, del chantaje emocional. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, doctora Miralles? Sí, dime. Doctora, lo que pasa es que nosotras somos tontas. Nos dejamos engatusar. ¿Sabe qué hice yo? ¿A ti también te pidieron la prueba del amor? Claro, doctora. Pero yo le dije que para dársela tenía que comprobar que era un hombre fuerte y resistente. Que primero diera veinte vueltas al parque corriendo. ¿Veinte vueltas? ¿Y las dio? Sí, doctora, las dio. Pero acabó tan agotado que ya no quería nada de lo otro. Bien merecido. ¿Tenemos más llamadas? Hola. Aló, sí, doctora. Dígame, ¿y en qué paró lo de Raúl y Gracielita? ¿Hicieron una buena pareja? Ay, qué va. ¿En dos semanas y cuatro polvos? Ay, disculpe la expresión, pero todo terminó. Es que cuando una relación se inicia así, sobre un chantaje, acaba mal. Está condenada al fracaso. Dos cosas que no debes confundir. El deseo no es amor sincero. Deseo y amor. Del amor nace el deseo, pero del deseo no nace el amor. Así que chicos y chicas, no se dejen chantajear. Y no anden repartiendo pruebas de amor, que lo único que prueban es su ingenuidad. Hasta la próxima. Chao.